¡Hola gente YouTube! Estamos aquí con una nueva video reacción, esta vez vamos a reaccionar a 25 datos y curiosidades de Shadow Bonnie Antes que nada aquí abajo les voy a dejar el link del canal del video que voy a ver para que se suscriban y activan la campanita al igual que en mi canal, también suscribanse a mi canal Y activen la campanita para que no... YouTube les avise cuando yo y el canal del video que voy a ver subiríamos video Y también el link del video al que voy a reaccionar, el original, para que le den un gran pedazo de like al igual que a mi video Y bueno gente, este video lo quiero hacer por una cuestión especial que después, más al rato en el video se lo voy a decir Y bueno gente, ahora sí, ¡vamos con la video reacción! Bueno gente, estamos aquí, vamos a empezar Hola gente de YouTube, espero que estén bien, porque hoy les presento 25 curiosidades de Shadow Bonnie Shadow Bonnie es un animatrónico que debutó en la segunda actualización de Knaf 2 Por mucho tiempo la gente se le refería como Shadow Bonnie, no fue hasta en Knaf World, donde Scott confirmaría su nombre Siendo este que estás viendo en pantalla, más tarde, volvería a confirmar su nombre en el libro The Freddy Files El cual tiene información totalmente canónica Si tú te encuentras a Shadow Bonnie en Knaf World, su nombre cambia a ser tres signos de interrogación Aunque es cierto que Shadow Bonnie no apareció en Hell One Tech, tuvo un cameo en la actualización de Greber Este aparecía en el laberinto de Maiz Sin embargo, al ser la actualización de Greber, una no canónica, este cameo, tampoco es canónico En la imagen de aniversario de Special Delivery, Shadow Bonnie aparece con su diseño de FMAZ 2 Y no con su diseño en realidad aumentada Igualmente, en la mercancía de Special Delivery, este aparece con su diseño de FMAZ 2 Un momento que me voy a bajar un poco M Aquí Porque el número está aquí arriba Al final de continuar, ven donde está, ahí ven que te aparecía gente Ahí en medio, en la esquina de la... Puta, golpeé mi trípode En la esquina de la... De la, ¿cómo se llama? De la oficina, ahí me apareció, yo he jugado FMAZ 2 Eh... Ya, y justo, creo que fue en la noche 5 o 6 que me apareció Yo en ese momento me quedé, o sea... O sea, dije, o sea, me asombré, me impresioné Porque nunca me había tocado Y me tocó y pues no me moví Como me lo quedé viendo mucho rato Me ven que si no lo... Creo que era con la... Con la cabana de la pantalla que si no te la ponías O con la máscara, no me acuerdo con qué Si no te lo ponías Te cerraba el juego Pues eso me pasó Pero bueno gente, esa es la lengua que quería contarles Bueno, vamos a continuar ¿Puesta por Francis Schumer? Lo único que hizo Scott Fue pasar la canción a una caja musical Shadow Bonnie y Springtrap se parecen mucho Como su estructura de cuerpo y dientes Esto igualmente pasa con Shadow Freddy El cual se parece a Golden Freddy La animación de ataque de Aventure Shadow Bonnie Es imposible de hacer Ya que él desmembrea varias partes de su cuerpo Esto tal vez signifique Que Shadow Bonnie no tenga un endoesqueleto Y que solo sea una alucinación A la vez Su animación de ataque Es una referencia a su animación de movimiento en FNAF 3 Siendo muy similares Ya que ambas desmembran partes de su cuerpo La figura de Shadow Bonnie del escritorio de FNAF 3 Curiosamente no tiene ojos Es simplemente La figurita de Toy Bonnie Con un texturizado totalmente negro Aunque si le subimos el brillo Esta se torna azul Shadow Bonnie Posee dos sprites en FNAF 3 Por una parte está su sprite negro Y por otra parte Esta su sprite morado Según una teoría que hice yo El negro es Shadow Bonnie Mientras el morado Es un personaje totalmente diferente Ya que curiosamente El morado le entrega la tarta a un niño Y este niño ayudaría De vengarse de William Mientras el negro Hasta mataba el protagonista Conclusión Negro malo morado bueno Algunos archivos de audio Especial delivery Nos dicen que Shadow Bonnie Tiene una voz Ya que un archivo se llama Shadow Bonnie Shadow Bonnie No se sabe si estos audios Son de un actor de voz O fueron generados a través de computadoras White Rabbit El cual es un enemigo de FNAF World Es literalmente Un rediseño invertido De Shadow Bonnie Ya que su piel pasa a ser blanca Y sus ojos pasan a ser negros En los ports originales De FNAF 2 de móvil Shadow Bonnie No cerraba el juego Sino que solo pausaba El juego infinitamente Obligando al jugador A cerrar el juego En la versión remasterizada Shadow Bonnie Ya puede cerrar el juego Shadow Bonnie Fue el primer animatrónico secreto En ser anunciado en los teasers de la UCN Especial delivery Hizo que ciertos personajes inofensivos Se volviesen hostiles Como Shadow Bonnie El cual ya posee un susto en este juego Otros personajes con esta cualidad Son el endoesteleto 01 Y Balloon Boy Scott dijo en un post de Steam Que Shadow Bonnie Fue el personaje que menos le costó diseñar Ya que solo en 10 segundos El diseño estaba listo Ya que lo único que hizo Fue cambiar el texturizado de Toy Bonnie A negro A diferencia de Shadow Freddy El cual aparece en dos libros de FNAF Shadow Bonnie solo aparece en uno El cual es el libro de The Freddy Files Hay una teoría que dice Que el nombre de Shadow Bonnie Es en realidad un acrónimo de palabras Y que cada letra que tiene Es el nombre de algún niño Que William mató en un pasado Aunque yo creo que su nombre fue aleatorio Para muchos El rol de Shadow Bonnie en la historia de FNAF Es un rol heroico Ya que él le dio una tarta a un alma Y esta alma ayudaría de vengarse de William Pero también está el otro lado de la moneda Donde Shadow Bonnie nos quiere matar En especial delivery Shadow Bonnie Aparentemente tiene algo entre su cuello Según la textura Yo digo que es un moño Aunque cabe recalcar Que sus dos sprites en 8 bits No tienen este moño En especial delivery Podemos ver su moño En su animación de jumpscare La pantalla de carga de aventura Shadow Bonnie Di mi nombre Es una referencia Que su nombre es impronunciable Shadow Bonnie Y las minirinas Fueron los únicos animatrónicos De especial delivery En no tener ni un plus switch Igualmente Shadow Bonnie Es uno de los únicos animatrónicos En no tener un CPU Esto tal vez se deba A que él tiene conexión con el remanente Por lo que no ocupa un CPU Shadow Bonnie Es uno de los únicos animatrónicos En poder esconderse detrás De objetos reales En especial delivery Esto se debe a que Él es susceptible a la linterna Siendo uno de los pocos animatrónicos De este juego En que le afecte la linterna En el funko de Shadow Bonnie Este tiene el diseño del Bonnie original Y no de Toy Bonnie Además En otras mercancías Él es de color gris Y en las únicas donde aparece De color negro Son las de especial delivery Shadow Bonnie Tiene alguna relación Con el remanente oscuro El cual es una nueva clase De remanente Aún no se sabe Que tiene que ver Shadow Bonnie Con esta clase De remanente El tipo del teléfono Menciona Que hubo una falla Simultanea En los Spring Locks De Frederick Y Spring Polly Provocando que los empleados Murieran por los resortes Hay una teoría que dice Que estos empleados Que murieron Son las almas Que controlan a Shadow Bonnie Y Shadow Freddy Mi calificación final Para Shadow Bonnie Es 7.7 Razón Shadow Bonnie Empezó siendo solo un easter egg Pero a diferencia De Shadow Freddy Scott decidió darle Más importancia A Shadow Bonnie Poniéndolo en la Ultimate Custom Night Y en especial delivery Y la mecánica que tiene En este último Es muy original Y su relación Con el remanente oscuro Lo vuelve un personaje curioso Lo único malo de Shadow Bonnie Es que no tiene voz Aunque es muy probable Que algún día le pongan También su diseño Siendo simplemente Un texturizado Del diseño de Toy Bonnie Solo que su diseño Quedó bien Pero su mecánica De la UCM Es muy vaga Solo haciendo negra Tu oficina Pero por otra parte Es un Shadow Tiene buena mecánica En especial delivery Es un buen concepto Y fue muy bien ejecutado Así que Shadow Bonnie 7.7 Gracias por ver este video Recuerda suscribirte Ya que solo Bueno gente Yo tenía esa idea De que Shadow Bonnie Y Shadow Freddy Eran las almas De estos guardias Porque lo había visto En una de las teorías De la historia De Final Fantasy Freddy Pero bueno gente Ahora si Vamos Con la despedida Bueno gente Estamos aquí Espero que les haya gustado Ya después va a tocar Reaccionar Al mismo canal O sea Al video De Shadow Freddy Del mismo canal Que les estaré dejando Aquí en la descripción Y el video original Para que la ponen Dando like Al video original Y suscribiéndose A su canal Y a mi canal También Activando la campanita Para que YouTube Les avise Que les diga Que hay nuevo video En nuestros canales Me pareció Me pareció buena idea Y yo sé que Estos videos El video que hizo Él Es complicado Porque tiene que Agarrar todas esas Imágenes Animaciones Sonidos Y todo eso Y recalcar Toda esa información Y eso tarda mucho Yo ya lo he sabido Por youtubers más grandes Que es por ejemplo Town Gameplay Y GG Games Que son los que Lo han hecho Y no sé si yo lo haga Pero si Yo lo haga Posiblemente me cueste Bastante Pero bueno gente Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Para los 240 Suscriptores Que ya falta poco Nos vemos gente Hasta la próxima Chao Chau